El Código Fama El mexicano, gracias a la serie de Luis Miguel, llegó a Hollywood y hoy aparece en la película Terminator Destino Oculto Incendiaron las redes sociales e incentivaron a los fans de Luis Miguel y de su madre a pedir una segunda parte de la biopic Vi la foto Tiene un parecido Tiene un parecido Tiene un parecido, este... No creo que sea Como ya lo dije antes, no quiero repetirlo Hacerla ya no es tanto como nosotros Yo sé